Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a tener un pequeño cambio en el programa. Es un verdadero placer y un honor presentar al Dr. Don Antonio, que nos acompaña esta mañana y nos va a hablar de homotopía noquímica. Gracias. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias por la invitación. Voy a hablarles hoy de una teoría que resulta de mezclar la geometría algebraica con la teoría de homotopía, que se llama homotopía motívica. No voy a suponer que saben ya de antemano qué son los ingredientes. Voy a hablar primero un poco de qué son esas cosas. De la geometría algebraica, pues desde luego ya oyeron un poco en la plática de Cristian. El nivel más básico estudia soluciones de sistemas de ecuaciones polinomiales. Y una cosa que... Aquí hay unos dibujos de algunas. Las soluciones de sistemas de ecuaciones polinomiales, pues se ven como objetos que también se estudian en otras ramas, como en la geometría diferencial, por ejemplo. Pero quiero incluir la primer curva para que vieran una diferencia. En la geometría algebraica se vale estudiar cosas que no son variedades suaves. Este tiene un punto de autointersección, la primer curva. Y eso está bien. La segunda está en el espacio. Se ve como si tuviera un punto de autointersección, pero de hecho no. Esa es la curva que se llama la cúbica torcida. También se pueden definir superficies con ecuaciones polinomiales. Y algo que es... Bueno, esto es muy clásico, pero algo que sí ya es un poco moderno en la geometría algebraica, es que queremos considerar dónde se buscan las soluciones como variable. Se vale escribir las mismas ecuaciones y pensar cuáles son sus soluciones reales, cuáles son sus soluciones en los complejos, eso es geometría algebraica, cuáles son sus soluciones racionales, cuáles son sus soluciones enteras, eso ya es más bien como teoría de números. Pero cuando tienen un sistema de ecuaciones polinomiales, si tienen cualquier anillo que contenga todos los coeficientes, se pueden preguntar cuáles son las soluciones en ese anillo. Entonces, cuando uno escribe los polinomios, en ese momento no tienes que decidir qué soluciones te interesa. Puedes posponer esa decisión después y para un mismo sistema estudiar sus soluciones en distintos lugares. Particularmente los reales y los complejos, piensen eso. Ok. ¿Y qué es la topología algebraica? Bueno, la topología, pues, estudia espacios topológicos. Si no los han estudiado, piensen simplemente subconjuntos de espacios euclidianos. Lo importante es que relacionamos distintos espacios con funciones continuas. ¿Ok? Y las funciones continuas son muchas y muy variadas. Y lo algebraico de la topología algebraica es que estudie espacios topológicos a través del álgebra, asignándole a espacios topológicos objetos algebraicos que sean invariantes. De manera que si tenemos dos espacios que realmente son el mismo, es decir, que son homeomorfos, aunque se vean muy distintos, los invariantes que les asignemos son isomorfos. ¿Ok? Entonces, si a dos espacios les tenemos una manera de asociarles, no sé, espacios vectoriales o algo así, y los espacios vectoriales no salen isomorfos, los dos espacios con los que empezamos no podían ser el mismo espacio. ¿Ok? Y eso es bueno porque a veces es muy difícil reconocer cuándo dos espacios son homeomorfos. Se pueden ver muy diferentes y ser el mismo. ¿Ok? Entre los invariantes más populares de la topología algebraica están los llamados grupos de homotopía, los grupos de homología y los de comología. Si no saben qué son esas cosas, ahorita les doy un curso de dos minutos de topología algebraica. Este, van a aprender a calcular homología en esta lámina. Aquí, a la izquierda tengo un dibujo de una gráfica, tiene seis vértices, están conectados con siete aristas, ¿no? Este, pues piensen en la gráfica, olvídense de los números y de las letras, los puros puntitos y rayas. Eso es un dibujo de un subconjunto del plano, ¿no? Y, este, al, eh, si ustedes se imaginan caminando solo sobre la gráfica, pues pueden hacer recorridos que empiecen en un punto y terminen en el mismo punto y algunos de esos rodean una región del plano y otros no, ¿no? Por ejemplo, si empiezo en el vértice 2 y camino hacia el 1 y luego de regreso por la arista A, eso no rodea ninguna región en el plano. Pero, en cambio, si recorro uno de los triangulitos, por ejemplo, el 2, 3, 6, eso rodea una región en el plano, ¿no? El álgebra nos puede decir cuántas de estas, cuántos de estos hoyos hay, cuántos, eh, cuántos huecos tiene la gráfica adentro. ¿Cómo hacen eso? Pues ponen la matriz de adyacencia a la gráfica. Eh, ahorita explico lo de los signos, pero, por lo pronto, la matriz de adyacencia tiene los renglones en correspondencia con los vértices de la gráfica, están numerados del 1 al 6. Las columnas están etiquetadas por las aristas de la gráfica, ¿no? Y luego, en cada columna, este, que corresponde a una arista, pongo unos donde están los renglones que corresponden a los extremos de la arista y pongo ceros en el resto de la columna. Y después, arbitrariamente, escojo poner uno de esos dos 1's en cada columna, lo cambio por un menos 1, ¿no? Eso corresponde a escoger arbitrariamente en qué dirección va la arista. Por ejemplo, la arista D tiene un menos 1 en el renglón 2 y un 1 en el renglón 5. Y eso quiere decir que estoy pensando que la arista D va desde el vértice 2 hacia el vértice 5. ¿Ok? Y entonces, ahora, ¿cómo pueden usar álgebra para encontrar los hoyos de la gráfica? Pues esta matriz tiene un núcleo, ¿no? Fíjense en los vectores, tales que D por el vector da 0. Cada paseo alrededor de una región del plano corresponde a uno de estos. Por ejemplo, el triángulo con las aristas B, G, E. Con esos puedo formar el vector B más G menos E. Aquí estoy pensando que las aristas son los vectores de la base canónica de R7. Entonces, B más G menos E es ese vector en R7. 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 1. Ese está en el núcleo de D. D por esa cosa da 0, como pueden checar fácilmente. De hecho, para que D 0 es... Como quiero que D 0 sé cómo escoger los signos de B, G y E. Por eso la E tiene menos. Entonces, el núcleo de D, si lo calculan sobre un espacio vectorial, es un espacio vectorial de dimensión... Sobre un campo, pero... Es un espacio vectorial de dimensión 2. Y una base está dada por el triángulo B, G, E y el triángulo C, F, G. Esos dos forman una base. Si lo calcularan el núcleo nada más en vectores de coordenadas enteras, el núcleo sería isomorfo a Z más Z. Y eso lo que dice es que H1, el primer grupo de homología de esta gráfica, es Z más Z. ¿Ok? Entonces, ya saben calcular homología. ¿Qué pasa con otros paseos que rodean una región en el plano? Por ejemplo, el cuadrilátero B, C, E, F. Puedo caminar alrededor del cuadrilátero. Y si eso tiene... No hay pura gráfica adentro. Adentro hay una parte del plano que no está en la gráfica. Bueno, eso también es un vector que está en el núcleo, pero no es uno independiente de los que ya encontramos. Es simplemente la suma de los dos triángulos. Entonces, al encontrar una base, no estamos encontrando todos los hoyos, pero estamos encontrando hoyos que generan a todos los demás hoyos. Entonces, este tipo de cosas se estudia la topología algebraica. Oye, entonces, una pregunta. Una más rápida. ¿Tú misma idea, si te fueras a la dimensión que sigue, ¿necesarías un cubo o algo así? O podrías usar triángulos. Este... De hecho... Pero yo decía, en lugar de la matriz, por ejemplo, es que ahí estás con... Ah, esa es buena pregunta. ¿Qué pasa en dimensiones superiores? Imagínense que tienen un poliedro o algo así, ¿no? No es un arreglo de más dimensiones lo que hay que usar, sino más de un arreglo, más de una matriz. Entonces, si tuviera un poliedro, por ejemplo, ese tendría vértices, tendría aristas y tendría algunos polígonos, ¿no? Entonces, habría una matriz que explica para cada polígono qué aristas lo definen. Esa es una matriz. Y había otra matriz que dice para cada arista qué vértices son sus extremos. Habría dos matrices ahí. Y el producto de esas dos sería cero, si lo hacen bien. Y lo que hay que calcular no es el núcleo de una de ellas, sino el núcleo de una módulo la imagen de la otra. ¿Ok? Eso es homología. Sí, buena pregunta. Gracias. Bueno, ¿y por qué usamos álgebra para estudiar los espacios? Michael, a ti ya lo dijo mucho mejor que yo. Bueno, el álgebra es lo que el diablo le ofrece al matemático. El diablo dice, te daré esta poderosa máquina que contestará cualquier pregunta que tengas. Todo lo que necesitas hacer a cambio es darme tu alma. Renuncia a la geometría y te daré esta maravillosa máquina. Sí, por eso usamos álgebra. Porque el álgebra tiene respuestas. Puedes calcular respuestas a preguntas geométricas si conviertes tus preguntas geométricas a preguntas algebraicas. Particularmente el álgebra lineal. El álgebra lineal está súper desarrollada y es fácil de usar. Entonces, convertir ese problema vago de contar hoyos a el problema de resolver un sistema de ecuaciones lineales y encontrar la dimensión del espacio de soluciones es una gran ganancia. Eso es tan simple que hasta le puedo enseñar a una computadora a hacerlo, ¿no? Ok. Bueno, entonces, comparen la geometría algebraica con la topología algebraica. En la geometría algebraica, los únicos espacios que estudiamos son soluciones de sistemas de ecuaciones. Bueno, hay pequeñas variaciones, pero básicamente es eso. Muchos de los espacios que nos interesan por otros motivos, porque salen en geometría diferencial o porque salen en otras ramas, se pueden describir así, mediante polinomios. Entonces, aunque está reducido el ámbito de los objetos que se estudian en geometría algebraica, incluye muchos objetos importantes. Pero sí, no todos, ¿no? En topología, pues, puedo estudiar cualquier espacio topológico y si pienso simplemente en los subconjuntos de un espacio euclidiano, de esos ya hay suficiente para estudiarlos toda la vida, ¿no? Entonces, ya hay muchas más que variedades algebraicas. Pero siento yo que eso no es la diferencia importante. Incluso para los espacios que sí los puedo obtener como conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones en los reales o en los complejos. Incluso para esos, la geometría algebraica los estudiaría con lo que se llaman morfismos regulares, que es decir, funciones cuyas fórmulas están dadas por polinomios. Y en la topología puedo escoger cualquier función continua. Entonces, incluso para cosas que sí son variedades algebraicas, hay muchas más funciones continuas, hay mucha más flexibilidad en las funciones continuas que en los morfismos que estudia la geometría algebraica. Y entonces eso tiene efectos como que la geometría algebraica hace distinciones más finas. Por ejemplo, hay muchas curvas elípticas, tantas como números reales. Hay una cantidad no numerable de curvas elípticas que no son isomorfas 2 a 2 sobre los complejos. Pero desde el punto de vista de la topología, todas son homeomorfas al toro. S1 cruce S1. Entonces, la geometría algebraica hace distinciones más finas que la topología. Ok. Ya desde hace años se usa topología algebraica para estudiar variedades algebraicas. El pionero en eso fue Solomon Lefschitz, que dijo que fue su destino clavar el arpón de la topología algebraica en el cuerpo de la ballena que es la geometría algebraica. Esta frase me gusta mucho. Él introdujo herramientas de la topología algebraica, particularmente el grupo fundamental y los grupos de homología y comología para estudiar los conjuntos de soluciones en los complejos a sistemas de ecuaciones polinomiales. La teoría de homotopía motívica, que es de lo que les voy a platicar ahorita, hace algo diferente. Lo que hace, los espacios topológicos a los que Lefschitz le aplicó las herramientas de la topología algebraica, pues se construían usando la topología usual de los números complejos, a final de cuentas. El conjunto de soluciones es un subconjunto de C a la N, para alguna N, y entonces tiene esa topología que viene de la topología de los complejos. Y la idea de la teoría de la homotopía motívica es tratar de hacer algo intrínseco a las variedades sin tener que fijar a, quiero soluciones complejas específicamente. Si no, acuérdense que las variedades algebraicas son agnósticas acerca de dónde les vas a buscar los puntos. Tú escribes el sistema de ecuaciones polinomiales y puedes después, después decidir si quieres soluciones reales o si quieres soluciones complejas, etcétera. Entonces, la homotopía motívica busca hacer algo intrínseco a los puros sistemas de ecuaciones antes de decidir dónde vamos a buscar las soluciones. ¿Ok? Bueno, entonces la teoría de la homotopía motívica es un tipo de teoría de la homotopía. Déjenme hablarles tantito de la teoría de la homotopía clásica. La teoría de la homotopía clásica estudia espacios topológicos, igual que la topología, también lo relaciona con funciones continuas, como la topología, pero la idea de la teoría de la homotopía es que sólo te interesa aquello que sea invariante bajo equivalencia homotópica. Estudias los espacios salvo equivalencia homotópica. Déjenme darles las definiciones, probablemente las conozcan. Una homotopía entre dos funciones continuas, f y g, que van de x a y, es una función con una variable más, una función que va de x cruz el intervalo 0, 1 a y, de manera que cuando fijan la segunda variable en 0, reproduce la función f, si fijan la segunda variable en 1, reproduce la función g. Entonces, esto lo pueden pensar, pues para cada t pueden fijar la segunda variable en t, ¿no? Me puedo fijar en h de x, t, pensando en la t fija como función de x, y eso es una función continua de x a y que está como intermedia entre f de x y g de x. Entonces, esto, la idea de una homotopía es variar una función continuamente para obtener otra. Y dos espacios se llaman homotópicamente equivalentes si hay funciones continuas en ambas direcciones, de manera que las composiciones de las dos sean homotópicas a las respectivas identidades, a la función de identidad en los espacios. ¿Eso qué quiere decir intuitivamente? Para que dos espacios son homotópicamente equivalentes, o, bueno, por ejemplo, un caso más fácil de visualizar. Un espacio es homotópicamente equivalente a un subespacio si es posible deformar todo el espacio dentro de sí mismo hasta llegar al subespacio. Entonces, piensen, por ejemplo, en la letra x. Sin salirme de la x, puedo llevar todos los puntos de la x al punto donde se cruzan las dos líneas continuamente. Entonces, la x es homotópicamente equivalente a un punto. De hecho, la mayor parte de estas letras son homotópicamente equivalentes a un punto. La m, por ejemplo, puedo continuamente llevar todos los puntos, avanzarlos sobre la m hasta que lleguen a, esto es más difícil de lo que creía, a ese punto de ahí. Algunos no son homotópicamente equivalentes. La o no es equivalente a esos. Sin salirme de la pura o no puedo mover todos los puntos continuamente hasta llegar a, llevarlos todos a un solo punto. ¿No? Pero en cambio, por ejemplo, la p y la o sí son equivalentes entre sí. En la p, puedo mover todos estos puntos de la patita de la p hasta que lleguen arriba a la pancita de la p. Y en ese momento voy a llevar, voy a haber llevado toda la p a algo que es homeomorfo, a la o. Entonces, la o y la p son homotópicamente equivalentes. Entonces, un buen ejercicio para ver si entendieron que intuitivamente que es equivalencia homotópica es, clasifiquen todas estas letras, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son equivalentes homotópicamente a otras? Casi todas son homotópicamente equivalentes a un punto. Van a ver que aquí básicamente depende del número de hoyos que tenga. Ok. ¿Qué herramientas usa la teoría de homotopía? Pues usa las herramientas de la topología algebraica que ya había explicado. Cuando las mencioné primero dije que pues son invariantes, que a espacios homeomorfos le asignan objetos del álgebra que son isomorfos entre sí. Pero pasa algo mejor o peor, depende de tu punto de vista, a espacios que son homotópicamente equivalentes les asocian también estructuras algebraicas isomorfas, ¿no? O sea, estos invariantes que se supone que vamos a usar para distinguir espacios no pueden distinguir entre espacios que son homotópicamente equivalentes. Eso puede ser mala noticia si les gusta mucho la topología general o puede ser buena noticia si les interesa la equivalencia homotópica. ¿No? Entonces, el estudio de esos invariantes en particular realmente pertenece a la teoría de homotopía porque son invariantes del tipo de homotopía del espacio. Ok, entonces ahora sí, vamos a empezar a hablar de homotopía motívica. Ahí les va primero una versión ingenua. Este, las, los, ah, perdón, me brinqué las definiciones. Los grupos de homotopía de un espacio se definen como el conjunto de clases de homotopía de funciones continuas de una esfera SN en X. Ese es el enésimo grupo de homotopía de X. Eso no explica por qué se llama grupo. Hay una manera de darle estructura de grupo. Pero piensen nomás en el conjunto de clases de homotopía de funciones de SN en X. Y la homología y la comología pues es un poco más complicado de definir pero como les indiqué un poco en dimensiones bajas hace unas láminas depende de, se define en términos de, de, como una triangulación. Entonces tengo esta familia de, de, o politopos de, el delta N es uno de dimensión N es lo que se llama el simplejo de dimensión N. Lo pueden pensar como los puntos en RN más 1 que están en el, este, en, todas las coordenadas son no negativas y las coordenadas suman uno. Y la homología y la comología son ligeramente complicadas de definir pero se definen en términos de funciones continuas de este delta N en X. ¿Ok? Entonces si quiero hacer una teoría de homotopía para variedades puedo imitar aquellas definiciones nomás que voy a tener que escoger sustitutos para el intervalo que aparece en la definición de homotopía para las esferas que aparecen en la definición de grupos de homotopía y para los simplejos delta N que aparecen en la definición de homología y comología. Pero si yo escojo variedades que sustituyan a esos puedo imitar las definiciones. Entonces vamos a hablar primero de sustituir el intervalo. Pues el intervalo ¿para qué lo estábamos usando en la idea de homotopía? Para captar la noción de una trayectoria ¿no? De una curva que va de un punto a otro. Y pues el intervalo funciona porque es el más simple que hay. Tienes dos puntos y la curva más sencilla que los une un segmento recto. ¿no? En geometría algebraica la curva más sencilla que une un par de puntos sería una recta completa. La geometría algebraica realmente no estudia cosas como segmentos. Pero entonces pues podemos pensar sustituir al intervalo 0-1 por lo que se llama la recta afín. ¿no? Y esa es la idea central de la homotopía motívica. Vamos a tratar de tomar homotopías con respecto donde la recta afín juega el papel del intervalo. Entonces la definición es un poco ingenua pero digamos que decimos que dos morfismos entre varias y acuérdense que esos morfismos tienen que estar dados por fórmulas polinomiales. ¿no? Son homotópicos ingenuamente. Si hay un morfismo de X cruz la recta afín que restringido al 0 en la recta afín me da F y restringido al 1 en la recta afín me da G. ¿no? Ok. Tiene varios inconvenientes esta definición ingenua. Por eso se llama ingenua. No hay suficientes morfismos para muchas variedades estamos piensen por ejemplo decidir si si un espacio es conexo por trayectorias es decir si entre cualesquiera dos puntos hay una trayectoria que los conecta. Es una noción pues este muy útil en topología en teoría de homotopía o en topología. ¿no? El análogo con esta definición pues sería preguntarnos si cualesquiera dos puntos de X los puedo conectar con un morfismo regular desde a 1 pero aquí hay el problema que para muchas variedades X no hay casi morfismos desde a 1 este hay bastantes variedades X perfectamente normales y que valen la pena estudiarse para lo cual todos los morfismos desde a 1 son constantes. Este un ejemplo es si a a 1 si a la recta le quito el origen entonces pensarían bueno a ver no sé a lo mejor mi intuición es la de tomar soluciones en los reales entonces a 1 es los reales le quito el origen pues si se desconecta pero me quedan dos pedazos podría pensar ingenuamente están los reales positivos y los reales negativos pues no no puedo conectar dos puntos distintos en esa cosa todos los morfismos regulares de a 1 a 1 menos el origen son constantes o podrían pensar que su intuición es de los complejos a 1 es la recta compleja eso es eso es lo mismo que el plano complejo desafortunadamente este le quito el origen lo que queda debe ser conexo por trayectorias dice nuestra intuición que viene de la topología pues no por esto son constantes los morfismos eso como se prueba bueno tiene que saber un poquito de cómo se organiza la geometría algebraica para eso pero básicamente un morfismo entre este tipo de variedades que se llaman afines este que son simplemente soluciones de sistemas de ecuaciones polinomiales un morfismo entre ellas corresponde a un homomorfismo de anillos entre los anillos de funciones sobre las variedades en la dirección contraria ¿no? entonces en a 1 que es pues nomás la recta las funciones polinomiales pues son los polinomios en una variable es una variable porque la recta es de dimensión 1 ahora si quito el origen ¿qué nuevas funciones que nuevas funciones regulares tengo? pues básicamente ahora se vale dividir entre t porque t no puede ser 0 ¿no? entonces las funciones regulares son anillos en t y t a la menos 1 y si busco un homomorfismo de anillos de este a este pues veo que la t tiene que ir a un polinomio en x que tiene que tener inverso multiplicativo y los únicos polinomios con inverso multiplicativo son las constantes bueno las constantes distintas de 0 ¿no? pero o sea no puede de hecho involucrar la x entonces t a fuerzas va a una constante y eso lo que le dice es que el morfismo completo era constante todo el a1 va a ir a un solo punto ok esa es una desventaja otra desventaja la noción de homotopía entre funciones en topología era una relación de equivalencia y con esta definición ingenua no es una relación de equivalencia entre morfismos entre variedades si es reflexiva puedo tomar una homotopía constante si es simétrica puedo voltear el parámetro de la homotopía ¿por qué puedo? pues porque 1 menos t es un polinomio entonces vale usarlo este pero no resulta transitiva ¿por qué? bueno pues primero pensamos ¿por qué sí era transitiva la de espacios topológicos? este tengo una homotopía de f a g y otra de g a h cada una de ellas es una función de x cruce el intervalo en y ¿no? entonces pegando estas dos pues puedo definir una función de x cruce este espacio de a y donde de que es bueno la primera homotopía usa el intervalo 0-1 la segunda homotopía usa otra copia del 0-1 y la primera homotopía termina en g y la otra empieza en g entonces este no solo puedo definir una función desde la unión de dos copias del intervalo sino que además puedo identificar el extremo del primero el extremo final del primero con el extremo inicial del segundo ¿no? y entonces esto me da una función desde este espacio y ese espacio si agarran dos intervalos y los pegan por los extremos les queda homeomorfo de nuevo al intervalo entonces el resultado que tienen aquí lo pueden de nuevo interpretar como una homotopía y eso es lo que prueba la transitividad ¿no? ahora traten de imitar esa demostración en álgebra tendrían que tener la recta fin otra copia de la recta fin identificar el punto 1 aquí con el punto 0 acá ¿y qué les queda? les queda una cruz ¿no? si tienen dos rectas y pego un punto de uno con un punto de la otra obtengo una cruz que es como los ejes coordenados en el plano afín ¿no? entonces el análogo de D acá en geometría algebraica sería la unión de los dos ejes que está dado por la ecuación XY igual a 0 ¿no? y de nuevo tenemos un problema no tiene muchos morfismos desde A1 cualquier morfismo desde A1 a la unión de los dos ejes en topología sí se vale pues que la recta empiece en un eje llegue al origen de la vuelta y se suba a la otra recta eso no se puede hacer con polinomios este con los morfismos de A1 a los dos ejes siempre se quedan atrapados en uno de los dos ejes ¿no? entonces no puedo conectar el el 0 negro con el 1 rojo ¿ok? por eso no es transitiva pero bueno eso lo podemos arreglar con un truco decimos ok nos equivocamos la noción de homotopía ingenua no es tan tan ingenua como habíamos dicho hay que tomar la relación de equivalencia generada por la que habíamos dicho pero de todos modos es una cosa impráctica y difícil de trabajar con ella este aquí les va un ejemplo bueno un ejemplo donde sí se pueden hacer las cuentas esto no los va a convencer de que es muy difícil este pero piensen por ejemplo en un campo en geometría algebraica hay muchos tipos de puntos un punto hay un tipo de punto por cada campo básicamente ¿no? este y piensen entonces en el punto que corresponde al campo K y un morfismo de ahí a SLN SLN consta de las matrices de N por N cuyo determinante es 1 matrices de N por N cuyo determinante es 1 con entradas ¿dónde? eso se deja variable en la geometría algebraica puedes escoger después donde estás buscando las entradas ¿ok? este todos los morfismos son homotópicos de la manera ingenua entre sí eso lo que quiere decir es que SLN es conexo por trayectorias o al menos sus puntos en el campo K son conexos por trayectorias y eso como lo prueban bueno hay una versión ligeramente más sofisticada de eliminación gaussiana para matrices cuyo determinante es 1 normalmente cuando quieren escalonar una matriz necesitan hacer operaciones elementales de renglón como la que está indicada aquí que es sumarle lambda a veces un renglón a otro necesitan poder multiplicar un renglón por un escalar necesitan poder intercambiar dos renglones no es muy difícil probar que si el determinante la matriz con la que empezaron era 1 no necesitan intercambiar renglones y no necesitan multiplicar renglones por un escalar se puede hacer todo con operaciones de renglón a un renglón sumarle un múltiplo de otro ahí se los dejo de torito eso es una pregunta de pura álgebra lineal ok entonces bueno usando eso sé que cualquier matriz en ese ln se va a poder escribir como producto de las matrices que corresponden a las operaciones elementales de renglón y esas son de esta forma y pues hay una homotopía obvia entre esta y la identidad ¿no? simplemente la lambda la cambio por lambda t y ahora tengo una nueva fórmula también dada por polinomios donde si t es 1 obtengo esta y si t es 0 obtengo la identidad entonces con esta homotopía tengo mi matriz expresada con un producto de varias de estas ¿no? y con eso hago simultáneamente esta homotopía en todos los factores y todos los llevo a la identidad entonces conecté a cualquier una matriz arbitraria en ese ln con la identidad ¿ok? entonces bueno ok, ese ln es conexo eso es buena noticia gln su intuición de no sé ahí hay intuiciones conflictivas ¿no? si toman gln de los reales matrices invertibles en los reales no esperan que ese espacio sea conexo ¿no? unas tienen determinante positivo y otras tienen determinante negativo y no puedo conectar una determinante positivo con una determinante negativo sin pasar por determinante 0 ok pero la intuición en los complejos les diría que sí es conexo ¿no? entonces ¿cuál es la realidad? pues la realidad es que depende de qué campo tomes así de simple entonces si tomo morfismos de spec de k donde k es un campo a gln no espero que todas sean homotópicas entre sí y de hecho les dejo de ejercicio probar que las clases de homotopía están en biyección con los escalares distintos de 0 en el campo y esa biyección está dado por tomar el determinante de la matriz ok este pista para el ejercicio simplemente usen un argumento de este estilo ok bueno entonces eso era acerca del análogo del intervalo y el análogo de la homotopía ¿no? este para definir los grupos de homotopía necesitaba yo esferas ¿no? entonces ¿cuáles son los análogos de las esferas? este tengo que buscar una variedad que funcione como la esfera sn y aquí me voy a simplificar un poco el trabajo notando que hay una operación clásica con espacios topológicos llamada el producto smash que alguien debería de inventarle un nombre en español este que me permite obtener todas las esferas a partir del círculo de S1 ok el producto smash si no lo conocen es fácil de definir si quiero tomar el producto smash de dos espacios x y y que tienen puntos base x0 y y0 lo que hago es que formo el producto x por y y luego adentro del producto hay una como crucecita que es x cruza el punto base de y unión el punto base de x cruz y entonces se ve como por ejemplo si x y y son los reales y los puntos bases son el 0 en ambos casos pues el producto es el plano r2 y esta cosa de aquí esta unión son los dos ejes precisamente y entonces para formar el smash agarran esa unión y la colapsan a un solo punto y es un es muy fácil de ver que si tomo ese uno y tomo el producto smash consigo mismo n veces obtengo la esfera sn otra manera de obtener la esfera sn a partir de ese uno es con la operación que se llama suspensión suspensión es de hecho lo mismo que tomar el smash con ese uno pero aquí les va una descripción diferente para tomar la suspensión de un espacio x lo que hago es que construyo tomo x y construyo el cono con base x tomo otra copia más de ese cono y los pego por la base ok entonces si lo si se imaginan haciendo eso con un círculo pues van a tener primero un cono como unos vasos de papel para este si lo podría dibujar si tengo ese uno imagínense una copia del cono acá arriba otra copia del cono acá abajo y los pego por por sus bases entonces lo que obtengo es una esfera un poco puntiaguda pero es una esfera es homeomorfo ese dos y si suspendo ese dos obtengo ese tres etc entonces no necesito buscar análogos de todas las esferas por separado puedo buscar análogos de ese uno o ese dos o algo así y generar las demás con estas operaciones bueno a ver pues vamos a buscar de nuevo intuición de tomar puntos reales o puntos complejos que variedades simples sé que cuando tomo las soluciones a sus sistemas de ecuaciones en los reales o en los complejos me dan algo que es homotópicamente equivalente a una esfera y aquí hay una tablita de algunas si a la recta fin le quito el origen los puntos reales son pues los reales menos el origen me quedan dos intervalos cada uno es homotópicamente equivalente a un punto entonces eso me queda dos puntos que es la esfera de dimensión cero ¿no? en los puntos complejos ¿qué es? pues si tengo el plano el plano real que es la recta compleja este y le quito el origen este todo lo que queda los puedo retraer a los complejos de norma uno que es un círculo ¿no? entonces eso es homotópicamente equivalente a ese uno para la recta proyectiva la recta proyectiva real es ese uno la recta proyectiva compleja es la esfera de Riemann que es un S2 ¿no? y otra cosa que puedo hacer esto no es exactamente una variedad por eso puse una nota al pie de página pero otra cosa que puedo hacer es pues empezar con ¿cómo puedo formar ese uno a partir del intervalo? pues agarro el intervalo y le identifico los dos extremos ¿no? A1 era nuestro sustituto del intervalo entonces le puedo intentar hacer eso a A1 puedo agarrar A1 identificar el cero y el uno los puntos reales de esto serían homotópicamente equivalentes a ese uno y los puntos complejos ese tal vez es una sorpresa también es ese uno ¿no? ¿qué estoy haciendo? tomo el plano complejo y quiero el cero y el uno identificarlos entonces imagínense el este el plano complejo aquí para pegar el cero y el uno pues puedo empezar imagínense lo que está que es un mantel puedo empezar jalando el cero y el uno hacia arriba ¿no? y después ya puedo pegarlos ¿no? y lo que queda es homotópicamente equivalente a un círculo ya que los pegue cuando de hecho se toquen estos hay un círculo aquí ¿no? y todo el resto del plano lo puedo llevar a ese círculo ¿ok? este entonces eso queda ese uno ¿ok? bueno entonces estos son las variedades y cosas parecidas a variedades donde vamos a buscar nuestra inspiración para encontrar círculos este bueno esta tabla es muy confusa ¿no? no se deciden de qué dimensión son yo quería un análogo de ese uno ¿cuál es el análogo de ese uno? ¿es este? ¿es este? ¿es este? hay ese unos por todos lados ¿no? también hay y en la misma cosa la puedo pensar como ah no pues mi intuición me dice que es de dimensión uno o mi intuición me dice que es de dimensión dos ¿no? esto es un relajo ¿cómo se arregla eso? aceptando que así son las cosas este simplemente lo que pasa es que en la teoría de hemotopía motívica hay dos tipos de esferas hay dos tipos en lugar de esa es una diferencia marcada que tiene con la topología algebraica donde solo hay un tipo de esferas aquí viene una familia de dos parámetros no es tan complicado como sugiere esta tabla estos dos primeros están emparentados este la recta proyectiva la puedo construir así puedo tomar dos copias de la recta afín y las pego a lo largo de la recta afín menos el origen ¿no? eso si alguna vez han visto las cartas coordenadas para el proyectivo así son ¿no? tomo este para el para el de dimensión uno solo necesito dos cartas ¿no? son P1 está dado por coordenadas homogéneas en dos variables entonces tomo donde X es distinto de cero ese es un afín donde Y es distinto de cero ese es un afín y tienen en común la parte donde tanto X como Y son distintos de cero eso es el afín menos el origen ¿no? entonces así se forma el del cono ¿el cono el cono que era para propósitos de esta construcción? si lo único que me interesa es el tipo de homotopía del resultado el cono era cualquier espacio contraíble que tuviera dentro a X ¿no? entonces A1 lo puedo pensar como el cono de A1 menos el origen ¿sí? entonces esta construcción es agarrar dos copias del cono y pegarlas por la base o sea que P1 es la suspensión del otro ¿ok? bueno entonces ya por lo menos eso pone un poquito de orden en los ejemplos pero la otra esfera no tiene nada que ver con P1 esa es la suspensión de la variedad que consta del cero y del uno solitos ¿ok? entonces este no está emparentado bueno no está obviamente emparentado y de hecho resulta que no está emparentado con el otro entonces tengo estos dos tipos de esferas y puedo tomar productos smash de cualquier número de copias de una y cualquier número de copias de otra y obtengo ay aquí era M, N y obtengo un montón de esferas distintas ¿no? dos una familia de dos parámetros entonces cuando quiero hablar de grupos de homotopía en homotopía motívica pues no nomás va a haber un PN de una variedad va a haber P M, N porque hay dos dimensiones de esferas ¿ok? ¿cómo voy de tiempo? ya debería de estar acabando ¿ok? 20 minutos perfecto ok ah entonces este el otro invariante que habíamos dicho en topología algebraica era homología ¿no? y eso se definía en términos de funciones continuas cuyo dominio era el simplejo entonces vamos a tratar de buscarle un análogo en geometría algebraica el simplejo les recuerdo que estaba dado por esta definición ¿no? son los puntos de N más 1 coordenadas reales no negativas donde la suma de las coordenadas es 1 ¿no? y si quiero un análogo definido con puras ecuaciones polinomiales pues simplemente tiro a la basura lo que no son ecuaciones estas desigualdades y me quedo con la ecuación tengo suerte de que era polinomial ¿no? entonces pues un buen análogo algebraico del simplejo es simplemente la variedad definida por la ecuación T0 más T1 hasta TN igual a 1 ¿no? en el caso del simplejo pues estaba tomando los puntos reales pero aquí ya lo dejo este a elegirse después está dado por esa ecuación y después puedo buscarle soluciones en varios lados ¿no? este ok esa variedad es un hiperplano de dimensión N en el espacio afín de N más 1 variables entonces es isomorfo a un espacio afín de N variables es fácil darle el isomorfismo ¿no? por ejemplo pueden decidir que las coordenadas en AN son T1 hasta TN y ya que saben cuáles son T1 hasta TN la T0 está determinada ¿no? este entonces este simplejo en geometría algebraica es simplemente un espacio afín y lo pueden usar para dar una pueden imitar el resto de la definición de homología que no les dije exactamente cómo va pero todo el resto funciona y les da una noción de homología para variedades que desafortunadamente no es muy interesante por el mismo motivo que era que la homotopía ingenua era decepcionante no hay suficientes morfismos regulares de AN a X para la mayor parte de las X que queremos estudiar de nuevo hay muchas X tales que todos estos morfismos son constantes entonces si tienen una de esas X la homología definida así va a sentir que X consta de un montón de puntos aislados y que no están pegados de ninguna manera no va a haber ninguna geometría solo va a haber la cardinalidad del número de puntos ¿y tiene sentido hacer todo esto en el mundo semi algebraico? me imagino que sí para incluir estas desigualdades no he oído de nadie haciendo eso no sé no sé qué pase ¿semi algebraico es nada más en vez además de ecuaciones permite desigualdades y entonces pues típicamente te restringes a los reales en este caso o algún campo donde tenga sentido eso sí no sé no sé si eso se ha estudiado bueno esta teoría de homología está cerca aún es una versión ingenua de una que sí es útil que definió André Sussling pero la definición de Sussling para quitarle lo ingenuo a esta sí es bastante más complicada ¿ok? bueno ya basta de versiones ingenuas de la teoría ¿cuál es la teoría de homotopía motívica de verdad? esa cómo se define ahora podemos hacerles teorías de homotopía hechas a la medida para cualquier ocasión ¿qué necesita uno para mandar a hacer una teoría de homotopía? necesitas empezar con una categoría de objetos que son a los que les quieres definir una teoría de homotopía y eso de que sea categoría lo que quiere decir es que no solo hay que decir cuáles son los objetos hay que decir qué morfismos entre ellos vamos a usar ¿no? y lo único otro que necesitan para hacer su pedido mandar a hacer una teoría de homotopía es decir ¿cuáles de esos morfismos desearían ustedes que fueran como isomorfismos? eso se llaman equivalencias débiles por motivos históricos pero entonces nada más me dicen la categoría ¿cuál es la clase de equivalencias débiles? y hay una teoría de homotopía donde esas equivalencias débiles se portan como si fueran las equivalencias homotópicas de la teoría de homotopía clásica la teoría de homotopía clásica se refiere nada más a espacios topológicos pero estas hechas a la medida se pueden referir a cualquier tipo de objeto ¿ok? esto es una idea como más moderna en la teoría de homotopía esto pues probablemente probablemente es razonable dar el crédito de esto a Quillen en los 60's ok aquí hay ejemplos de teorías de homotopía hechas a la medida si yo digo mis objetos son los espacios topológicos mis morfismos son las funciones continuas y las equivalencias débiles que considero son las equivalencias homotópicas y hacen una teoría de homotopía con esos parámetros pues les da la teoría de homotopía clásica ok está bien si eso no se pudiera hacer estaría mal esta idea el álgebra homológica es una teoría de homotopía hecha a la medida los objetos son los complejos de cadena los morfismos son los que se llaman morfismos de complejos de cadena y las equivalencias débiles que son las cosas que nos gustaría que fueran isomorfismos pero simplemente no son son para obtener el álgebra homológica lo que tenemos que escoger son los cuasi-isomorfismos que son morfismos de complejos de cadena que inducen isomorfismos en los grupos de homología entonces bueno si saben álgebra homológica esto tiene perfecto sentido y lo que están tal vez ahorita aprendiendo es que es una teoría de homotopía hecha a la medida para esa situación ok gracias a ese ejemplo esto de hacer teorías de homotopía este para adaptadas a una situación específica luego se conoce como álgebra homotópica ok y así se llama el libro de Quillen de hecho álgebra homotópica ok bueno fíjense en que en mi descripción de qué necesitan especificar para pedir que les hagan una teoría de homotopía a la medida no mencioné homotopías ¿no? solo aparecen las equivalencias débiles que son análogas a las equivalencias homotópicas pero no directamente las homotopías ¿qué pasó? ¿perdimos el concepto de homotopía? no está implícito en cuáles son las equivalencias débiles eso tal vez no es obvio a primera vista pero incluso en la teoría de homotopía clásica decir cuáles son las equivalencias débiles define indirectamente la noción de homotopía entre funciones ahí les va cómo cuando tienen una teoría de homotopía de estas se puede asociar a esa una categoría nueva que es lo que se llama la categoría homotópica de la teoría de homotopía y esa categoría homotópica se forma de la siguiente manera para pedir su teoría de homotopía tuvieron que especificar primero una categoría ¿no? empiecen con esa lo segundo que especificaron fue un conjunto de equivalencias débiles que son algunos de los morfismos en esta categoría bueno a su categoría a la fuerza agréguenle inversos para las equivalencias débiles esto es parecido a la localización de anillos en álgebra conmutativa ¿no? en álgebra conmutativa se vale decir tengo este anillo tengo estos elementos que ay ojalá tuvieran inverso multiplicativo pero no tienen pueden hacer un anillo nuevo donde si tienen inverso porque se lo ponen a la fuerza lo mismo se puede hacer para categorías y eso es la categoría homotópica entonces piensen en el caso de la teoría de homotopía clásica construida como una de estas teorías hechas a la medida déjenme convencerlos de que en la categoría homotópica las funciones que eran homotópicas se vuelven iguales que a primera ciencia a lo mejor suena extraño ¿no? dije que empiezan con la categoría y agregan inversos para las equivalencias débiles y agregar nuevos morfismos está aparentemente obligando a que otros que ya tenía se vuelvan iguales eso si tiene experiencia con localización de anillos por ejemplo y alguna vez han localizado uno que no es un dominio entero no les suena tan raro ¿no? cuando tienen un anillo que no es dominio entero y le agregan inversos multiplicativos a unos elementos eso luego obliga a que otros se vuelvan iguales este ok entonces ¿cómo sucede eso específicamente en espacios topológicos? esta proyección de X cruce el intervalo en X esa es una equivalencia homotópica así que en la categoría homotópica va a haber un morfismo nuevo que es la inversa de esa ese es nuevo ese no estaba antes ok las inclusiones de X en X cruce el intervalo como las dos tapas ¿no? puedo incluir a X como X cruce el 0 o puedo incluir a X como X cruce el 1 esas cumplen que si las compongo con la proyección obtengo la identidad en X si incluyo X en la tapa izquierda del rectángulo y luego proyecto me da la identidad en X y lo mismo para la otra entonces ahora tengo esta igualdad esa se vale desde la categoría de espacios topológicos P compuesto con I0 es P compuesto con I1 pero entonces en la categoría homotópica tengo este morfismo nuevo P a la menos 1 y puedo componer ambos lados con P a la menos 1 y se cancelan las P's entonces me queda que en la categoría homotópica I0 es igual a I1 no eran iguales antes ¿no? como funciones continuas entre espacios topológicos pues son muy parecidas pero son distintas ¿no? pero se vuelven iguales en la categoría homotópica y ahora si tengo una homotopía entre dos funciones pues que sea homotopía lo que quiere decir justamente es que F es H compuesta con I0 y que G es H compuesta con I1 pero como I0 es igual a I1 en la categoría homotópica F es igual a G ¿no? entonces indirectamente define la noción de homotopía ok entonces en la homotopía motívica lo que queremos hacer es que la recta afín se vuelva contraíble que es algo que sí sucede con la definición ingenua de homotopía ¿no? este entonces ¿cómo puedo decir que esto sea contraíble? no es el no está en el formato correcto para llenar el pedido y que me hagan mi teoría de homotopía ¿no? en la teoría de homotopía no se vale que así como la describí no se vale decir quiero que este objeto se vuelva contraíble lo que se vale decir es este quiero que estos morfismos se vuelvan equivalencias ¿no? bueno pero es fácil convertir de un formato al otro ¿ok? este si lo que quiero es que A1 sea contraíble eso es lo mismo que decir que quiero que la proyección de X cruza A1 en X sea una equivalencia ¿no? entonces si puedo mandar a hacer una teoría de homotopía digo la categoría son las variedades algebraicas los morfismos son las funciones dadas por polinomios ¿no? son siglos regulares y las equivalencias débiles pues son estas proyecciones más lo que generen ¿no? eso luego va a obligar que otra cosa se vuelva isomorfismo en la categoría homotópica pero tomo estas y pido que esas tengan inversos y eso es casi lo que es la teoría de homotopía motívica este ¿por qué casi? pues una de las cosas que a los geómetros algebraicos les da envidia de la topología o debería de darles es la facilidad con la que puedes formar nuevos espacios topológicos a partir de viejos cortándolos y pegando partes pueden triangular esto o quitarle un cacho o reemplazarlo con otra cosa en términos categóricos esas construcciones se llaman colímites y pues en la teoría de homotopía clásica hay todos los colímites homotópicos que uno pueda desear ¿no? y en la categoría de variedades no hay tantos entonces lo que quise antes de mandar a hacer nuestra teoría de homotopía primero queremos expandir de hecho creo que eso es la siguiente lámina queremos primero expandir la noción de variedad algebraica a una donde existan todas estas construcciones de cortar y pegar aunque sea de una manera medio trivial ¿ok? entonces lo que hacemos es este pensar en las en los funtores de la categoría estos tampoco técnicos si no saben qué es teoría de categorías pero es solo una lámina este tomen los funtores de contravariantes de variedades a espacios topológicos ¿no? este cualquier variedad les da lugar a uno de estos donde simplemente todos los valores que toma son espacios discretos ¿no? a través de lo que se llama el encaje de Yoneda este pero bueno en esta como ya metí espacios topológicos ahí sé que puedo hacer todo el cortado y pegado que quiera aunque realmente ni siquiera estoy involucrando las variedades las variedades nomás están aquí como de etiquetas para decir dónde qué dónde tomó el puntor cada espacio como valor ¿no? pero puedo cortar y pegar con los espacios todo lo que quiera ¿no? entonces esto le llamaría yo si aquí me fijo en la teoría de homotopía donde las equivalencias débiles son aquellas que en cada componente eran una equivalencia homotópica ignorando el lado de las variedades nomás en cada variedad adquiere una equivalencia homotópica eso es digamos la teoría de homotopía libre generada por la categoría de variedades pero aquí puedo hacer todas las construcciones de colímite que quiera pero algunas de las que sí existían en variedades o sea el problema era que variedades no tenía suficientes para mi gusto ¿no? este pero sí tenía algunas pegadas ¿no? por ejemplo puedo pegar dos copias de la recta afín a lo largo de A1 menos el origen y obtengo P1 eso estaba muy bien eso me gustaba pero ya lo perdí al hacer esto este entonces hay que hacer otro paso para restaurar los los pegados que sí nos gustaban y este eso como se hace es pasando lo que se llama gavillas para una categoría para una topología de Grotendick y este aquí hay muchas que podría usar tal vez el primer instinto sería usar la topología de Sarisky porque esos son justo el tipo de pegados de los que estaba hablando este pero por motivos técnicos se prefiere usar la de Nisnevich la verdad es que no les puedo dar una razón sencilla de por qué esa topología es mejor para este uso pero esa es la que se usa en homotopía motívica una gran ventaja que tiene es que hay unos invariantes muy sofisticados de anillos que se llaman categoría algebraica y la categoría algebraica si hacen esta construcción con la topología de Sarisky no se vuelve una teoría de no se vuelve representable no importa qué significa eso pero es algo altamente deseable y si usan en lugar de la de Sarisky y la de Nisnevich sí se vuelve representable yo diría que eso solito es suficiente motivo para preferir la de Nisnevich para este uso ok entonces ahora sí ya que tenemos estas gavillas de Nisnevich en la categoría de variedades y a lo largo de todo esto debía haber estado diciendo variedades suaves porque las demás las pueden construir a partir de esas entonces para qué complican ahí ya pueden mandar a hacer su teoría de homotopía agregando el requisito de que estas proyecciones sean equivalencias débiles y eso es la teoría de homotopía motívica y bueno para qué se inventó todo esto la teoría de homotopía motívica la desarrollaron principalmente Vladimir Wojvodski que está aquí en la foto y Fabián Morel y Wojvodski para lo que la usó fue para demostrar la conjetura de Milnor la conjetura de Milnor da una fórmula es medio complicado ahorita explico cuál es la fórmula para calcular el anillo de comología del grupo de Galois de un campo ok entonces la conjetura de Milnor dice lo siguiente tomen un campo que no sea de característica 2 a partir de eso podemos formar un anillo que se llama la teoría acá de Milnor del campo de la siguiente manera para cada escalar en el campo que no sea 0 ponen una nueva variable x sub a para cada una variable x a estas variables no conmutan entre sí entonces formo un anillo de polinomios no conmutativos en una variable por cada elemento del campo que no sea 0 y luego impongo la relación de que la variable x sub a por la variable x sub 1 menos a es 0 pues siempre que tanto a como 1 menos a sean distintos de 0 ok esta es una descripción complicada de un anillo este y este me puedo fijar para cada n el espacio vectorial de los elementos de este anillo que son de grado n que involucran productos de n de las variables entonces para cada n así obtengo un espacio vectorial esos espacios vectoriales son los que se llaman la teoría acá de Milnor de f las partes graduadas de este anillo y la conjetura de Milnor lo que dice es que si reducen los coeficientes módulo 2 en este anillo aquí no cuando no dije se entendía que estaba hablando de los enteros ahora reduzcan módulo 2 este ese anillo que obtienen es el anillo de comología del grupo de Galois del campo que esto es algo que les interesa mucho a los geometros algebraicos también le tienen un nombre más geométrico para eso piensan en el campo como un tipo especial de punto spec del campo es un punto y este y esto esta comología es lo que se llama la comología etal de ese punto que es algo que les interesa a los geometros algebraicos si calculan la comología con coeficientes en z2 la conjetura de Milnor les dice que les da este resultado y este esta teoría K de Milnor se definió originalmente como una aproximación a la teoría K algebraica que mencioné hace poquito pero bueno y coincide con ella hasta grado 2 creo espero que eso sea cierto pero a partir de ahí difieren y la teoría K de Milnor cobró interés por sí misma entonces había mucho interés en esta conjetura y Bobotsky usó toda esta maquinaria de la teoría de hemotopía motívica que desarrolló con Fabian Morel para demostrar la conjetura de Milnor y luego para demostrar la versión con otros primos esto es algo especial para el primo 2 hay otra versión para otros primos que se llama la conjetura de Bloch-Kato que también se demostró con esta herramienta y se demostró usando todas las técnicas clásicas de la topología algebraica comología definida la versión no ingenua la teoría de comología la comología con coeficientes en F2 en la topología algebraica clásica tiene lo que se llama operaciones de comología que forman un álgebra que se llama el álgebra de Stingrod usó Bobotsky el análogo en homotopía motívica del álgebra de Stingrod para hacer esta demostración entonces usó maquinaria clásica pero relativamente pesada de topología algebraica en una versión nueva en homotopía motívica ok pues muchas gracias preguntas bueno yo si tengo una que me interesa mucho de hecho ¿hay alguna esperanza de bajar la filosofía que platicabas al principio a F1? ah si no sé este esa es una buena pregunta hay teoría de homotopía motívica estable o sea estos son como los análogos de espacios topológicos en homotopía motívica también hay un análogo de espectros y este una de las sugerencias de que quiere una de las posibles interpretaciones de que es F1 es que es o bueno no es pero está relacionado con hacer este álgebra conmutativa y geometría algebraica sobre el espectro esfera en lugar de sobre los enteros no sé qué tan buena es la la motivación para proponer eso pero simple una motivación es que por lo menos es un anillo que está por debajo de Z entonces este el análogo de esos espectros y todo eso sí existe en teoría de homotopía motívica entonces a lo mejor en la teoría de homotopía motívica estable puedes encontrar algo cercano a eso sí porque me gustó mucho esta interpretación de bueno los objetos existen y ya luego nada más es chiste de dónde el que está trabajando con uno se interpreta pero pues si nos vamos hasta F1 teóricamente podemos subir hasta donde queramos sí ¿alguna otra pregunta para Mar? ¿cuál es de cualquier operación como lógica? este no sé si cualquiera hay hay un álgebra de Stingrod motívica este en el primo 2 y en cualquier otro primo también este hay otras operaciones de sonomología definidas para otras cosas ¿no? las operaciones de potencia definidas para álgebras sobre ciertas operas algunas de esas también tienen análogos motívicos estudiados este la idea es que básicamente sí o sea como todos esos tienen una construcción que se puede decir como estos son los espacios de ingredientes y luego haces este diagrama y te fijas en tal el efecto de nomotopía de este mapa todo eso se debería poder imitar entonces este no todo eso se ha estudiado todavía este pero sí uno de los primeros grandes avances en homotopía motívica fue que Bobotsky calculó cuál es el álgebra de Steenrod motívica dónde tiene generadores qué relaciones satisfacen etcétera ¿hay relaciones de ADEN? sí hay un análogo de las relaciones de ADEN se vuelve más complicado por el mismo motivo que los grupos de motopía son más complicados tienes dos grados sí sí hay ¿alguna otra pregunta? la idea es que sí pero sí son algo como pues más abstracto entre más lejos estés de la intuición original de pues esta curva rodea tal hoyo pues más abstracta es la la relación pero sí son son como los los miden de otra forma porque involucran la estructura de variedad algebraica incluso por ejemplo si estás trabajando sobre los complejos todos estos grupos pues tienen una acción de la conjugación y pues si estás trabajando sobre los complejos siempre puedes tomar los puntos reales o los puntos complejos de una de tus variedades y eso te da una manera de comparar los grupos que tienes en homotopía motívica con dos juegos distintos de grupos en topología algebraica los grupos de homotopía de los puntos reales o los grupos de homotopía de los puntos complejos y entonces estudiar entonces sí o sea si miden hoyos de alguna manera y esta comparación de la que estoy hablando te la relaciona con la manera usual de medir los hoyos y estudiar estos grupos de homotopía motívicos ha permitido demostrar nuevas cosas acerca de los grupos de homotopía clásicos por lo menos ha permitido volver a demostrar más eficientemente cosas que ya se sabían de los grupos de homotopía pero creo que también hay cosas genuinamente nuevas que se han probado así bueno le agradecemos a Omar y nos vemos a las tres gracias 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 Gracias.